¿Se acuerdan de la serie La Niñera? Aquella serie televisiva de 1993 que tuvo 6 temporadas y se volvió una de las más exitosas. Incluso a la fecha siguen pasando capítulos. Aquella voz que todos reconocemos sin importar si la escuchamos en español o inglés, simplemente porque el doblaje es muy bueno. Aquella voz que identificamos provenientes del mismo personaje. Hablamos nada más y nada menos que de la famosísima Nana Fein, interpretada por Fran Drescher. Durante los primeros días de abril del 2020, los fanáticos alrededor del mundo se volvieron locos porque hicieron un anuncio especial. Todos se reencontrarían en estos tiempos de coronavirus, lógicamente a través de una videollamada o videoconferencia, para leer lo que fue el piloto de aquella famosa serie. En la tarjeta superior dejaremos el video para que puedas apreciar el momento. Pero, ¿qué fue de ellos? ¿Cómo los han tratado los años 21 años después de aquel famoso último episodio? Veamos un poco más, pero también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y dejes tus comentarios y opiniones. Comencemos. Rachel Chagall Mejor conocida como la amiga de la niñera bajo el nombre de Val, no incursionó mucho en el mundo de la actuación. Comenzó en 1987 y su carrera no fue más allá del año 2006. Eso sí, no solo se ha desempeñado como actriz, también fue guionista de un episodio de La Niñera, participó en la famosa serie Access Hollywood y fue nominada para Los Globos de Oro en una ocasión. Respecto a nuestra querida abuela Jetta, interpretada por Ann Morgan Gilbert, comenzó su carrera actoral en la década de 1950 y participó en el famoso The Dick Van Dyke Show y cuenta con más de 50 películas y series en su adera. Lamentablemente, falleció en el año 2016 a la edad de 87 años debido a una lucha contra el cáncer. Continuamos con Renée Taylor, actriz, comediante, guionista, productora y directora norteamericana. Se le acreditan 55 películas y series como actriz, 5 como guionista, 2 como directora y 1 como productora. Cabe mencionar que en años recientes la vimos en una película de Eugenio Derbez llamada Cómo ser un Latin lover. Además es hermana de la famosísima Elizabeth Taylor. Esto lo vemos reflejado en un capítulo de La Niñera donde también es invitada la famosa Elizabeth. Daniel Davis, mejor conocido como el mayordomo Niles, aquel que le hacía la vida imposible a Sissy Babcock, cuenta con un dato muy curioso, pero primero les contaremos que cuenta con más de 55 participaciones en películas y series y varias participaciones en teatro. Incluso fue nominado por La Jaula de las Locas. Pero, ¿sabías que él no es inglés? Es decir, en la versión de La Niñera, en su idioma original, las personas de habla inglesa creían que él era británico por su perfecto acento, pero no, no es así. Lorraine Lane, o mejor dicho, Sissy Babcock, la socia de Maxwell Sheffield, ha tenido una vida en todo set y escenario ha habido y por haber. Cuenta con 15 participaciones en películas y series. Además, el mismo número de participaciones en teatro, es decir, 15 obras teatrales. Ahora vámonos con los pequeños y no tan pequeños. Nicole Tom, Maggie, comenzó a participar en Beverly Hills 9210, además de la famosa película Beethoven y su carrera como actriz, si bien no ha sido destacada en el mercado latino, ha sido constante en Estados Unidos participando en más de 60 películas y series. En el caso de Benjamin Salisbury, quien interpretaba al joven Brighton, cuenta con 19 participaciones en TV y cine, aunque lo último que ha hecho fue en el año 2006 y fue un cortometraje. Se desarrolla actualmente como periodista y está casado con Kelly Markey. Definitivamente, a él sí le han afectado los años. Acerca de la pequeña Grace, interpretada por Madeline Shima, podemos asegurar que es quien se ha mantenido más vigente y en constante trabajo, ya que cuenta con más de 70 películas y series televisivas, además de otras participaciones como banda sonora, productora, directora, escritora y personajes donde interpretaba a ella misma, es decir, entrevistas. Sobre Charles Agnesi, interpretando a Maxwell Sheffield, el aclamado y conocido productor de Broadway, quien estaba en constante competencia con Andrew Lloyd Webber, ha tenido una lista larga de películas y series hasta el presente año. Se ha mantenido activo con poco más de 110 participaciones, además de otras ocasiones donde ha ido, como él mismo, a entrevistas en diversos programas de televisión. La verdad es que es el que mejor se ha mantenido en estos 21 años. Por último, pero no menos importante, tenemos a Fran Drescher, la creadora y una de las productoras de la serie que nos hizo reír por años, y también hacernos pensar que existía una niñera así en alguna parte del mundo. Creemos que es una de las más completas de todo el elenco, ya que cuenta con 9 créditos como escritora, 70 como actriz en televisión y películas, 6 créditos como productora, 2 por banda sonora, 3 de directora y 131 entrevistas o participaciones. Y continúa vigente. Así se ve Fran Drescher. Y... así se ve sin maquillaje. Pero bueno, eso fue el antes y después de la niñera. Comparte y comenta abajo. Dinos qué recuerdas de esta serie. Suscríbete al canal. Recuerda que aquí te contamos qué está pasando.